Los avances en las mejoras del Estadio Cuarto Centenario de la Ciudad de Tarija se ven de a poco. Mantenimiento de la cancha, instalación de butacas, pintado del estadio y la reubicación de Casamata son algunas de las mejoras que ya se pueden ver. Gracias a Dios, agradecer también al gobernador por poner bastante gente, sinceramente, para poder llegar a punto al estadio. Creo que lo vamos a lograr, se está trabajando en todos los sentidos. Por otro lado, a los tarijeños les cayó de maravillar la reprogramación de la inspección de la Comebol, puesto esto les da más días para dejar todo a punto en el Cuarto Centenario. Prácticamente se ha pospuesto dos días y ya nos ha llegado el correo oficial de la Comebol. El día 28 se va a hacer la inspección a lo que corresponde a la lumínica e infraestructura y el día 30 sería campo de juego. Los tarijeños quieren que el Cuarto Centenario apruebe la primera inspección de la Comebol, pero en caso de que esto no se dé, Real Toma y Apoya tendría una opción B, jugar en la ciudad de Santa Cruz en el Estadio Ramón Tawiche Aguilera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!